Los accidentes de tránsito parecen no tener tregua. En la última semana, Tránsito Nacional contabilizó un total de 807 accidentes. Como resultado de estos, 16 personas fallecieron y 48 resultaron lesionadas. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo de lunes 10 al domingo 16 de mayo del presente año. Destacamos que en el 91% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. En el 91% ocurrieron 807 colisiones, resultaron 16 personas fallecidas y 48 lesionadas. En relación a la semana anterior, se incrementó en 3 las personas fallecidas y en 14 los lesionados. Las víctimas, 12 conductores, 3 peatones y un pasajero. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, brindó algunas recomendaciones para evitar más accidentalidades, debido a que las principales causas continúan siendo exceso de velocidad y el estado de embriaguez. Las causas, 9 por estado de ebriedad, 4 exceso de velocidad y 2 por falta de precaución al retroceder. Nuestras recomendaciones para salvar vidas. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad. Peatones, en la vía pública caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. Motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y los chalecos reflectivos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.